bueno amigos como están aquí les traigo un nuevo vídeo el día de hoy le estaba dando una lavadita a mi AKT quiero comentarles que mi AKT es TTR200 modelo 2020 en este momento pues el rodamiento le tengo paso 428 cadena de boring dorada reforzada el el de atrás es 50 el de adelante es 17 esta moto ya tiene aproximadamente 75 mil kilómetros vamos a mirar el tacómetro está en el tri entonces tiene 73 mil 728 kilómetros nunca me ha molestado para nada la moto la he viajado bastante me gusta mucho porque me sirve para todo tipo de terreno soy hago parte del club tt neiva en el huila y pues este es mi moto amigos muy buena encendido no me ha molestado nunca para nada excelente por todo la el servicio que me ha prestado y pues vamos a aprenderla para ver qué tal qué tal qué tal se escucha muchachos a ver si está serenita de un solo de un solo estartazo ponemos neutro ahora sí serenita de un solo estartazo el relante relante está bien excelente el motor serenito a pesar de tanto kilometraje el el motor está totalmente serenita no se le escucha nada anormal no está echando humo no está calando aceite tampoco le tengo dos rotos al ensosto desde que la tengo le hice otro roto de abajo y para que sonará más grueso y no sin problemas totalmente serenita el motor muchachos vamos a ver cómo estamos de pito excelente luces de la farola muy bien direccionales normal entonces amigos ahí les dejo el vídeo para que vean que la zacate no son malas al contrario la zacate son unas motos muy muy buenas en mi caso me ha salido muy bueno modelo 2020 con 73 mil 700 kilómetros hasta el momento amigos llantas control excelente muy recomendada amigos saludos